¿Cuántos pelos tiene la lengua? 23. Muy buenas a todos y bienvenidos a 80-20, el podcast de Reason Why. Hoy estamos en un episodio muy particular, sin pelos en la lengua, porque la lengua nunca tuvo pelos. Ya la habéis escuchado, me acompaña Natalia Marín. Muy buenas, Natalia. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Natalia? Pues me encuentro muy bien, la verdad. Oye, últimamente estás muy floja con esa respuesta. Sí, es que iba a decir lo que me he tomado, pero yo estaba pensando, es que si digo lo de la tónica otra vez, yo creo que ya aburro, ¿no? Horrible, horrible, aburres. Soy ya un poco perezas. Pues te tienes que apuntar los deberes, cómo responder bien a esa. Vale, diré que el tic del ojo se me ha pasado. Ah, bueno. ¿Os acordáis que llevaba un mes con un tic del ojo? Oye, pues eso es bueno, se te ha pasado. Se te ha pasado el estrés, eso es bueno. También nos acompaña Manu Sánchez. Muy buenas, Manu. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro expectante de lo que nos vamos a encontrar hoy. Sí, esa ya la habías dicho también. Expectante, ¿por qué? Si es pelos en la lengua, tal. No le veo la relación. Sí, lo típico. Joder, de verdad. Me estáis bolicoteando un podcast que para mí… Una pregunta, una pregunta. ¿Cuál? ¿Tenéis claro de lo que vamos a hablar hoy? Porque yo creo que nadie de los que estén escuchando tiene claro qué narices es esto y sin pelos en la lengua. El valiente que ha hecho clic en este podcast, sin pelos en la lengua. A ver qué es esto. A ver qué es esto, ¿no? Bueno, pues obviamente vamos a hablar de la industria publicitaria, vamos a hablar de la industria de la creatividad y vamos a hablar sin pelos en la lengua, como no podía ser de otra manera. Para ello nos acompaña Roberto Lara. Muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Me siento jubiloso. Ya de una, ¿no? Ya de una, vale. Ahora voy contigo y con tu presentación. También nos acompaña Juan Sánchez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí le tenemos a los micros. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, encantado de estar hablando con gente sin una pantalla delante y compartiendo virus. Encantado. Oye, pues es que parece que no, pero las videoconferencias cansan, ¿eh? Mucho. Cansan. Te faltan detalles, te faltan empatía. Vale, Natalia, ¿con quién estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando con dos míticos, con dos grandes de nuestra industria, de nuestro sector. Juan Sánchez, él ha estado, estuvo 18 años en TVWA, en dos etapas, es verdad. Fuiste, luego volviste, pero llegó a ser vicepresidente creativo y de innovación en la agencia hasta que esa etapa pues terminó y fundó su propia empresa, de la que ahora hablaremos. Y luego tengo yo aquí un dato apuntado, que es que también trabajaste en correos. Al principio de los principios, ¿has sido cartero de correos? Espera, espera, espera. Esto, mi documentación no está bien, porque es muy grande esto, ¿eh? Esto es genial. Tu documentación está perfecta. A ver, yo empecé a estudiar la carrera de publicidad en la Complutense y lo compaginaba con trabajar en correos. Trabajaba nueve meses al año, bueno, me llamaban, trabajaba y durante el tiempo de la carrera trabajaba en correos. Por la mañana iba a la facultad y por la tarde a correos. Cuando terminé la carrera, pues no encontraba trabajo y no me pagaba mucho. Entonces decidí sacarme las oposiciones y hacerme cartero. Y me hice cartero, era cartero rural, en un pueblo de Campo Real. Y ya más tarde, cuando ya había renunciado a trabajar en publicidad, a los 27 años, pues conseguí una oportunidad. O sea, que eres funcionario. Sí, bueno, soy personal laboral fijo. O sea, creo que puedo volver y dejarlo. Y entonces empecé tarde y sí soy cartero. Y fan declarado de las campañas recientes de la marca con Eva Pavo, ¿no? Sí, porque me une mucho a correos. Bueno, me tienes ahí la vena. Obviamente, ¿con quién más, Natalia? Y vamos con Roberto. Roberto, otro mítico de nuestro sector. Su carrera empezó en el mundo de la publicidad por casualidad. O sea, por lo menos cuenta él. Él vio un anuncio en el periódico donde se buscaba un ejecutivo de cuentas. Y pues con la carrera de económicas, aún reciente, él pensó que ahí había dinero. Ahora nos dirá si luego lo encontró o no. Se plantó. Con los zapatos que lleva. Hombre, sí, ahí gastas duro, ¿eh? Ahí gastas duro. Son novados. Roberto se plantó en las oficinas de Tiempo BBDO en Madrid. Y bueno, pues ahí empecé una aventura que duró 15 años. Llegó a ser director general de la agencia. Y en Tiempo BBDO conoció a Miguel García Vizcaíno, a Marta Rico. Y con ellos en el año 2000 fundó la agencia Señora Rasmor, donde ha estado casi 17 años. El 11 de septiembre, el 2000. Muy buen día. O sea, 11 de septiembre. No se te olvide. Al año siguiente ocurrió. Y también se ha embarcado en su nueva aventura, de la que ahora hablaremos con un nombre de agencia complejo de pronunciar, porque la de Juan es Grace, que es más fácil, pero Siux meets Ciranos. Siux meets Ciranos. No, no, Siux Ciranos, si es que es muy fácil. Siux Ciranos. Como cuando nos preguntan y íbamos a cualquier cliente y te preguntan en la entrada, ¿de dónde venís? Oye, ¿y tu email cómo es? Roberto arroba Siux y Ciranos punto com. Joder, pues la de veces que has tenido que deletrearlo y vas a tener que deletrearlo. Oye, hombre, Siux, vamos a ver, lo que salía en la entrada. Roberto, sin pelos en la lengua, sé honesto. Los indios, vamos a ver, yo he querido toda la vida, pues soy un enamorado de los nativos, ahora se dice nativos americanos, antes decía indios, yo he sido de los indios o de los nativos americanos toda la vida, y yo no me quería ir de esto sin tener una agencia que tuviese que ver con los hermanos Marx o con los indios. Bueno, pues ya la tienes. Ya la tienes. Vale, pero ¿puedes confesar que tienes que decirle a la gente para que, para tu email, ¿cómo hay que deletrearlo? Yo digo porque yo tengo que hacerlo, que es reason why. Ya, pero porque tú te falta cultura de nativo americano. Sí, pero siempre que llamas a alguien para dar el email, tiene cultura en el otro lado. Me están bocoteando el podcast todos, aquí va a haber muchos pelos en la lengua hoy, ¿eh? Pues empieza a darles caña, ya, venga, vamos, vamos. Pero es que Siux, la única diferencia... No sé, a mí me encanta el nombre, ¿eh? No, todo el mundo lo pone si no. Pues ya te toca decirlo más de una vez. Claro. Pero no me importa que lo pongan si no. Claro. Que lo pongan como quieran. Claro, si tú dices Siux, ya está. Siux. Y Ciranos, está chupado. No, no, eso sí, vale, entonces... Bueno, Ciranos es con Y, ¿no? Oye, ¿podemos empezar el podcast? Venga, vamos, sí. Vamos allá. Oye, Juan, tengo por aquí una cita tuya que dice que a cambio de la vista cansada, la edad nos da una mejor visión de negocio. Joder. ¿Es tuya? Qué profundo. Te sientes muy identificado con ello. ¿Tú crees que hay una segunda o tercera etapa para un creativo? Sí, sí, seguro. A ver, supongo que cuando uno empieza de creativo, en mi caso de copy, pues está concentrado en su escritorio, en su folio, en su campaña y en su cuña y según vas escalando posiciones dentro de una agencia y teniendo más responsabilidad, pues evidentemente empiezas a hacer otras cosas que relacionarte con los clientes y pensar no solamente en la creatividad, sino el negocio de la agencia que estás dirigiendo. En mi caso, en TWA, pues como vicepresidente, pues evidentemente tenía funciones más allá de la creatividad. Y una es ver cómo se gana dinero, efectivamente. Todo eso, todo eso evidentemente se coge con los años y con la responsabilidad. Y viene muy bien esa visión, no solo creativa, cuando te lanzas a poner tu propia agencia. Pues sobre eso hay dos temas ya. El primero, si hay dinero en la industria publicitaria, lo hubo, lo hay. Y luego, cuando hablamos de esta segunda etapa, parece que nunca vamos a dejar hueco a los jóvenes para que entren en una industria como esta, ¿no? No sé, es como que siento que cuesta. Es un sector en el que cuesta la cuña. Es como que ya están los sitios cogidos. No sé. ¿Qué opinas, Roberto? Yo es que creo que todo depende del talento. Y el talento, como no tiene edad, creo que cualquier tío que sea joven o sea mayor tiene que ver con el talento, las ganas, la pasión, etc. Yo tengo 60 años y fundo la tercera agencia. Y bueno, de momento, pues las cosas van bien. Y yo podría decir que para formar cualquier compañía, ya he montado dos, para mí hay dos cosas claras. Una, rodearte de gente que tenga talento posiblemente más que tú. Segundo, la pasión y sobre todo algo que hacemos para las marcas, que es tener muy claro dónde te posicionas. ¿Qué es lo que le quieres decir a la gente que vas a hacer por ella? Eso es importante. ¿Qué hacemos exactamente? ¿A qué nos dedicamos en la industria publicitaria? O sea, ¿qué es lo que hace una agencia? Parece que… Yo ahora mismo estoy perdido. ¿Tú estás perdido? No, yo perdido conmigo mismo no. Ah, vale. Yo lo tengo clarísimo. Pero con lo que nos rodea, sí, es como si nos hubiese dado, como si nos diese vergüenza decir que nos dedicamos a la comunicación. Pero es que nos dedicamos a la comunicación que hace mucho. Y además nos dedicamos a la comunicación comercial porque esta fiesta la paga un tío que se llama cliente. Sin ese tío, que es el que paga esta fiesta, no existiríamos. Claro, yo creo que no el problema, sino lo que ocurre hoy en día es que efectivamente no sabemos a qué nos dedicamos. Y eso me parece que es bueno. Es decir, yo creo que hace 15, 10, 20 años nos dedicamos a hacer cuñas después de televisión, gráficas y a rellenar formatos y espacios que ya existían. Ya, pero eso es comunicación igual que ahora. Pero ahora me pasa, supongo que a Roberto también, un cliente llama y te cuenta un problema, ¿no? Quizás ni siquiera te cuenta un briefing y a veces el problema es de negocio, ni siquiera es de comunicación. Entonces, la cosa es que casi, casi, casi… Lo que pasa, perdona, es que hemos perdido una cosa que es fundamental, que es que la comunicación produce negocio. Entonces, si separamos las dos cosas es cuando ellos piensan que la comunicación no produce negocio. Sí, pero ahí yo creo que también, por donde él va, es en que… ¿Por dónde va a quién? Juan. Vale, lo dijo porque la gente no nos ve. Pero claro, que vean aquí como un pajarito. No, me refiero que no es tan evidente cuando te dicen, oye, la publicidad es para vender cosas y muchas veces la publicidad no es para vender cosas. Hay publicidad que no vende nada, hay publicidad que responde a un problema que tiene la marca, que en el fondo al final está en que haya continuidad del negocio, que al final de alguna manera es mantenerlo vivo. Pero vender es construir una marca también. Claro. O sea, es que de nuevo entramos en sofismas. Eufemismo. Claro, es que… O a lo mejor no es para vender y es simplemente para no dejar que te compren. O sea, también hay otros aspectos, otros matices alrededor, pero sí entiendo que muchas veces los eufemismos están muy bonitos para… La pregunta clave es ¿para qué se gasta dinero un tío? O sea, cuando un tío te llama a ti y te va a pagar, que es la clave de este negocio, como de cualquier negocio. Ahora mismo estamos aquí, este señor Javier está pensando qué es lo que tiene que vender aquí. Pues va a haber alguien que le tiene que pagar. Yo en concreto ahora mismo estoy pensando en regularte los niveles del micro. Todo un reto, ¿eh? Pórtate bien, Roberto. Es imposible. Me han visto varios médicos y no tengo solución. Estoy completamente de acuerdo contigo, Roberto. Y en general con lo que acabamos de lanzar. Entiendo la frase de Manu, ¿no? De que no siempre es vender algo, pero la entiendo al mismo tiempo que estoy… ¿Cómo se dice? Cuando estás absolutamente en contra. ¿Dimetralmente en contra? Diametralmente opuesto. Antagónico, soy antagónico. Es que es la típica frase hecha que escucha y dices, ¿qué bien queda eso, no? Soy antagónico. Soy antagónico a Manu. Siempre se vende algo, siempre se vende algo. Es que, además, lo demás es mentira. Si no, ¿para qué te gastas el dinero? Una campaña de marca o una campaña de imagen, como la quieras llamar, está construyendo para que luego se venda. Claro. Entonces, ¿hay dinero o no hay dinero en la industria? Porque si tú estás ayudando a que alguien venda algo y eso que vende tiene valor, pues entiendo que tú también tendrás un presupuesto en relación al valor de lo que se está vendiendo, ¿no? Sí, yo creo que hay dinero. Lo que pasa es que me parece que el dinero está mucho más diseminado que antes. Ahora un anunciante o muchos anunciantes tienen una agencia de comunicación, una agencia de publicidad, una agencia digital de redes sociales, tiene su central de medios, tiene una agencia de PR, quiero decir, es como disparar con perdigones y eso ha cambiado mucho y hace que se necesiten o que muchas veces los anunciantes les pasa que no saben qué tienen que hacer. Y a eso me refería cuando un anunciante te llama y dice, quiero hacer esto, pero no sé qué tengo que hacer. Y eso me parece que es bonito porque puede ser que tengamos que hacer una campaña de publicidad o puede ser que no, que tengamos que hacer una exposición, pero la realidad es que ahora el cliente ya no te llama normalmente para rellenar un formato, un 30 segundos o 45, hay algunos que sí, pero no suele ser así. Te llaman con un problema, una necesidad y ellos tienen, y ahora la realidad es que el dinero y los impactos están en muchos sitios. Veo a Roberto inquieto, ¿estás en contra, estás a favor? No, yo simplemente repito el argumento de antes. Nosotros hemos llegado el 1 de enero y bueno, hemos hecho Bank Inter y hemos hecho Bank Inter y yo lo he dicho en multitud de entrevistas, exactamente igual lo podríamos haber hecho hace 20 años. No sé a qué campaña te refieres, no la he visto. Pero que en el fondo, vamos a ver, yo creo que es que nosotros mismos nos estamos devorando con todos estos anglicismos y todos estos palabras tan raros que hay. Bank Inter, al final es una campaña donde te has sentado con tres personas, has hecho un qué, has hecho un cómo, a quién y dónde. Y mientras no se nos olvide eso... Quizá también sea una campaña, de alguna manera, sin pelos en la lengua, en el sentido de, pocas veces un banco te habla de dinero. Pero es que yo creo que... Es un poco un símil de lo que estamos hablando de la propia campaña en sí, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando había un banco te habla de otras cosas, pero nunca ha dicho dinero en una publicidad. Creo que hacía mucho tiempo que nos hablaba de... Yo creo que eso es parte de la comunicación y de la creatividad. Quiero decirte, la notoriedad y cuando coges y eres valiente y utilizas algo, y en este caso el dinero lo humanizas, funciona. De nuevo volvemos a... La diferencia sigue siendo quién tiene ideas, quién no las tiene. Yo creo que lo que se ha perdido en este negocio es como... Tú no puedes tener 10.000 bares y que 10.000 bares sean cojonudos. Una de las cosas que habéis hecho con la campaña de Bank Inter, yo creo que ha sido la verificación en el mercado de que para tener un gran cliente y hacer una gran demostración de profesión, no hace falta tener una gran agencia de cientos de empleados y cientos de plantas. Si es que es mentira de nuevo. Hace falta hacer... Y me he quedado así un poco callado porque no quería decir la palabra antes de... Para no redundar en ella. Hace falta talento. Entonces lo que has hecho ha sido una demostración de talento. Es más una cuestión de calidad que de cantidad. Y Roberto en alguna ocasión yo lo he escuchado hablar de esto y ahora que nos diga, porque esto va de sin pelos en la lengua, tú has dicho públicamente que un cliente... El volumen está reñido con la excelencia. Claro, entonces un cliente no te va a llamar porque seas 100 en la agencia, te va a llamar porque sois los 3 o 4 que sois y ya está. Y tú además has dicho públicamente que por tu parte también va la calidad y la cantidad y que no ibas a tener más de 5 clientes en la agencia. Hasta donde yo sé, tienes 3 o 4 ya. No sé cómo va ese conteo. Te tengo 3, me cabe 1. Me cabe 1 y estoy un aviso para navegar. Juan, ¿querías decir algo? No, yo creo que la diferencia de la campaña de Bank Inter es que es buena y es muy buena y ya está. No hay que ponerle más... Pero mira, fíjate, acaba de pasar... Y hubiera triunfado ahora y como dice Roberto hace 20 años. Fíjate, acaba de pasar una cosa. Lo que pasa es que, disculpa, yo creo que la diferencia frente a hace 20 años, porque donde ha triunfado de nuevo, vamos a ver, y no nos engañemos, tú no triunfas en los banners, ni triunfas en digital. Nadie habla de los banners en lo digital. Lo más difícil de este negocio es traspasar a una pantalla y que la gente cante tu canción. ¿Y eso cuántas veces se consigue? Bueno, pues Juan lo acaba de conseguir 17 años después que su canción se ha hecho. Tengo gambas, tengo chopitas. Una reflexión con aquella campaña que es del 2003 y la gente la sigue cantando y gente que no había nacido canta los chopitos. Matalia sí que había nacido, ¿no? Sí, hombre, esa es mítica de verano, de las vacaciones de verano, que qué es lo que tengo, que tengo de todo. Desde que no tienes el tic, te veo con el cutis muy bien. Ya, estoy rejuvenecida. Y era una campaña con la que, creo que era una época en la que tú ponías una campaña en la televisión y en la radio, con dinero y con talento, una campaña buena, y se entraba a toda España. Mira, eso, aunque es verdad que en ocasiones, como en el caso de Bank Inter, pasa, cada vez es más difícil. Es que eso es lo difícil. Primero, porque ahora la gente ya no está viendo la tele todos sentados, porque consumimos medios la mayoría del tiempo en los que ya no hay publicidad, que son de suscripción. Estamos consumiendo Netflix, estamos... Entonces, o la campaña llega, como en el caso de Bank Inter, porque se hace viral, porque se habla de ella y porque es realmente buena y eso es una excepción, o es muy difícil llegar a todo el mundo. Eso ha cambiado. Mira, ha pasado una cosa, y estoy de acuerdo contigo, obviamente estoy de acuerdo en lo de la campaña de Bank Inter, pero ha pasado una cosa que te hemos preguntado por la campaña y te has dicho, jo, es que es muy buena. Eso es parte también de este sin pelos en la lengua. En estos últimos ocho años hemos preguntado en alguna que otra ocasión a algún publicitario sobre otra campaña de otra agencia. ¿Qué te parece esta campaña? Todavía no hemos encontrado a alguien que nos diga, no me ha gustado. Entonces yo me pregunto, o siempre yo he acertado a quien le pregunto, o siempre he preguntado por campañas que son absolutamente brutales, o es que nunca un publicitario tiene valor, criterio o ganas de decir, pues mira, está bien, o no me ha gustado, o lo hubiera hecho de otra manera, o fíjate, hubiera propuesto ir más en una línea hacia este lado. Es decir, que digo yo, que yo creo que será lo primero, que siempre hemos acertado haciendo las preguntas a la gente que más le gusta. Yo, mira, yo abro aquí una lanza. Con buena gente. Bueno, sí, todos sois muy buena gente. Yo como publicitaria, que también soy, aunque no ejerza como tal, te diré que a mí de la campaña de Bank Inter lo que no me ha gustado, que si hay algo que no me ha gustado, es el plan de medios. Ah, bueno, yo también lo he dicho. El plan de medios me parece un exceso excesivo, muchacho. O sea... Pues ves cómo te equivocas, somos los tíos que menos dinero nos hemos gastado. Bueno, pues habrás conseguido ahí unas extraprimas estupendas. No, no, las extraprimas posiblemente las conseguirán otros. No, pero es que es muy sencillo. Si es que de nuevo estamos en lo mismo. Si hay algo que sobresale, te parece que repite muchas veces. De hecho, nosotros la tuvimos que cortar por una sencilla razón. Y somos, Bank Inter es la marca de su categoría que menos presupuesto tiene. Y que menos ha invertido en ese periodo frente a cualquiera de la categoría. Lo que pasa es que de nuevo entramos en cómo lo haces, cuando lo haces. Hay una cosa que es cierta. ¿Quién fue la agencia de medios? Abas. Abas. Tuvimos que cortar. O sea, vamos a ver, la segunda oleada de la campaña tiene 10 días en televisión. Lo que pasa es que entras de nuevo en... ¿Por qué hacemos siempre 20 segundos? ¿Por qué hacemos 30? Y estoy hablando ahora en televisión. ¿Por qué? O sea, de nuevo aquí hay algo que se hacía hace mucho tiempo y que ahora no se hace. Que es, tú tienes que sentarte... Vamos a ver, los medios están al servicio del mensaje. O sea, al final todo está al servicio del mensaje. Yo hace mucho tiempo que no oigo que nadie me diga cuáles son sus objetivos de marketing. Ahora eso es como un pecado. O sea, tú le preguntas ahora, ahora lo que se lleva es el brand love. O sea, yo quiero un brand love. ¿In the morning o in the afternoon? In the night, in the night. Claro, yo creo que hemos perdido la razón. O sea, ya no hay objetivos de marketing. Todavía no me habéis respondido a por qué nunca se dice algo malo de una campaña o se hace una propuesta distinta. A ver, Juan, critica algo. Antes de ir a eso... Me deja Bank Inter, joder, déjala, ya. Antes de ir a eso... Vamos a otra. No, no, claro, quería cambiar de Bank Inter. Antes de ir a eso, yo creo que hablando sobre el plan de medios en general, con eso que has dicho el brand love, es que, Natalia, en este momento en la industria, es que hay muchas cosas que aprender, ¿no? Bueno, está todo por aprender en esta industria y en cualquier otra. Desde luego que siempre seguir aprendiendo es lo que nosotros recomendamos. ¿Y recomendamos seguir aprendiendo? ¿Y dónde recomendamos seguir aprendiendo? Pues nuestra recomendación, Roberto, Juan, querida audiencia, Manu, por supuesto, es que lo hagas en Sick Business School, que precisamente en relación a este tema que estamos hablando tienen un máster de comunicación y publicidad para profesionales de marketing, tanto en empresas como medios, agencias o incluso consultoras, que también podemos hablar ahora de ellas, de cara a, bueno, pues asumir nuevos puestos, nuevos roles y seguir creciendo en la carrera profesional de cada uno. Pues mira, me encanta tu recomendación y sobre todo me encanta que hayas incluido a Manu. Parecía como que Manu no podía estar... Por supuesto, por supuesto. Estoy aquí calladito. Manu, tú también puedes ir así si quieres hacer un executive, viernes, sábado o tal, o sea que sin problema. No te olvides de las consultoras, hay que hablar de ellas. Vale. Retomamos el tema. Ya hemos ido abriendo algún melón que otro, pero esa parte de por qué no criticamos otras campañas públicamente, no me la habéis respondido. Yo creo que es sencillo. Por lo menos los creativos, es que nos conocemos todos. No te quiero decir que seamos todos amigos, pero vamos, tú coges el listado de las 30 primeras agencias y normalmente conoces, casi identificas, y entonces es una cuestión de corrección política, evidentemente. O sea, con muchos pelos en la lengua. Con muchos pelos en la lengua. Vaya, vaya. Pero tiene algo de malo. Si te metes en mi liquidín habrá visto que critico campañas. A ti es que nunca te llamamos, yo creo, para esos artículos, Roberto. No estábamos conectados todavía ahí. No me habéis llamado. No me habéis llamado. Yo ya sabes lo que pasa, que soy un verso libre. Yo ya cago algo hacia el amanecer. No, pero si hay alguna que me parece horrible, lo diría. Normalmente es que no me preguntan por campañas horribles. Me preguntan por campañas... ¿Qué te parece esta campaña? Joder, es que es buena. O es regulera, o... Hombre, no daría un meñique por haberla hecho, pero coño, está bien. Pero, pero... Que no te está sirviendo. Pues ahora que estás hablando de qué campañas... Es que creo que habíamos dicho que íbamos a estar sin pelos en la lengua y estamos aquí un poco con bastantes pelos en la lengua. Yo creo que va a haber que dar un poquito de caña. Una campaña que nos haya gustado así reciente. ¡Pum! Bueno, a mí no es una campaña, es una línea de comunicación y a lo mejor estoy perdiendo un posible cliente para el resto de mi vida. Es, ves, exactamente acabas de dar la clave. Por eso quizá no se dice, ¿no? Por el creativo. A mí me horroriza las campañas de radio de Seguritas Direct. Me horroriza, no... ¿Cómo es? A ver, la cuña. No, no... Bueno, son cuñas sobre alarmar a la gente. Van a entrar en tu casa, te van a matar. Van a adorar a tu mujer y a tus hijos y te van a ocupar la casa, entonces... Pues fíjate que yo tengo una teoría con eso. Yo tengo la teoría de que, uno, si es real tu criterio, y entiendo que lo es porque llevas más de un par de años en publicidad, con lo cual... No, no, es personal, no es profesional. Bueno, seguramente estarán vendiendo mucho y lo hacen bien y me parece... No intentes arreglarlo. Dices que no te gusta. Pero me horroriza, me horroriza como creatividad, me parece... Pues yo creo que no es que pierdas a Seguritas, yo lo que creo es que a lo mejor puedes ganar a... A Movistar, a Armas. A Prosegur, a Prosegur. Y luego, además, no creo que todo el mundo en Seguritas esté a favor de esa campaña. Si a ti, si tú sientes eso, probablemente haya más gente que lo sienta, no serás el único especímen en el planeta que lo sienta, y probablemente en algún momento alguien quiera cambiar esa línea y se acuerden de tu comentario y a lo mejor te llamen. Es decir, la valentía, para mí, trae negocio. Y cuando uno es valiente, al final, después de la puerta, siempre hay un buen resultado. A lo mejor abrir la puerta, la bisagra está un poquito más dura. Yo estoy con Juan, pero yo quería apuntar una cosa. Antes de que la apuntes, quiero dar un detalle aquí. Llevamos media hora de podcast. No es patrocinador este que he dicho. No es patrocinador, pero es que llevamos media hora de podcast y es la primera vez que Roberto me ha levantado la mano para pedir la palabra. Poco a poco va entrando ahí en 80-20. Brutal, brutal. Dógame cómo está. Brutal. Muy bien, muy bien. Yo te digo una cosa, es la primera vez que respeto algo. Venga, dale, dale. No, que te quería decir, yo utilizo una analogía que tiene que ver con el fútbol, que es que hay veces que jugando mal se gana y que lo bonito es jugar bien y ganar. Entonces, hay campañas que son malas y venden. De nuevo entramos en la famosa teoría de a qué queremos jugar. Vamos a ver, yo la considero mala, pero considero que es mucho más fácil que la gente, y luego cada uno tiene su punto de vista personal, pero creo que profesionalmente es muchísimo más fácil que me vendas una alarma a través del miedo a que me cuentes cosas maravillosas. Es verdad, ¿eh? Es lo mismo que la DGT. La DGT ha utilizado muñequitos, plastelina, un montón de cosas. Yo creo que hay un insight que es demoledor, que es tú vas por la carretera, ves un accidente, te giras y te cagas los próximos 30 kilómetros. Luego sigue siendo una normal, pero hay 30 kilómetros que te has cagado. Es un insight, es una realidad. Es una realidad, es decir, nosotros, el ser humano tiene unos instintos, y cuando hay dolor, reacciona como diciendo, dolor, miedo, ternura. Y de hecho reaccionamos más a alejarnos del miedo que a acercarnos al deseo. Efectivamente. Efectivamente. Natalia, has dicho, uy, no sé por qué. He escuchado por ahí DGT, sí, esto nos puede llevar a hablar un poco de concursos, ¿no? El tema de los concursos de agencias, porque está caliente últimamente. Si tuviera un redoble de batería hubiera hecho ahí... Hay sin pelos en la lengua. Hombre, hablemos de ello, ¿no? Hablemos de concursos. Podemos hablar de concursos remunerados, sin remunerar, que yo sí que ahí Roberto tiene cosas que decir, perdón, porque ha hecho algo por estas malas praxis en torno a los concursos. Y os doy un poquito de contexto, y ahí ya lo dejo, para que hablemos del tema concursos de agencias. Está habiendo mucha polémica en este momento cuando escuches, querido oyente, este podcast. A lo mejor han pasado ya unas semanitas. O años. O años, no lo sé. Claro, no. Bueno, pero nuestra audiencia es fiel y va actualizada al día con los episodios. Esto queda para siempre, ¿no? Claro, tú imagínate un estudiante de tercero de carrera ahora. Que llegue nuevo ya. Bueno, pues mira, estudiante. Con el director del creativo ejecutivo en su propia agencia que ha fundado dentro de 20 años. Pero aquí no estoy hablando, Alde. No, pues imagínate. Bueno, pues imagínate ahora que estás en 2040, allá por octubre de 2020. No, ahora en serio. En la primera pandemia. En la primera ola del coronavirus 2019. Bueno, pues hay mucha polémica porque la DGT ha hecho un concurso de agencias para creatividad. Lo ha ganado Ogilvy y, bueno, pues al parecer Ogilvy lo que ha hecho ha sido tirar los precios, básicamente. Lo suelo hacer siempre. La DGT tenía un fee máximo y Ogilvy lo ha bajado hasta un 50%, diciendo que con tal de tener una marca como la DGT en su porfolio, pues que no les importa recortar y reducir margen de beneficio. Entonces, bueno, pues las asociaciones de publicidad ya se están poniendo un poco la pila. Parece ser que van a impugnar o algo va a pasar ahí. No lo sé muy bien cómo acabará. Pero bueno, esto nos puede dar pie a hablar sin pelos en la lengua de los concursos, que es algo muy denostado en este sector. Y yo no sé por qué lleva siendo así toda la vida. Contadnos un poco. Tú, Roberto, ¿has conseguido que te paguen en un concurso por primera vez o cómo va esto? Bueno, yo he estado en el comité ejecutivo de lo que se llamaba la Asociación de Agencias de Publicidad y, bueno, era una pelea y sigue siendo una pelea continua. Nunca nos respetarán. Mientras no pidamos dinero por nuestro trabajo, nunca nos respetarán. Luego yo no soy quien para decirle a cada uno lo que tiene que hacer, porque las circunstancias de cada agencia son las circunstancias de cada agencia. Pero si jugásemos todos a lo mismo, pues lo mismo nos salía bien. Y tendríamos más posibilidades. Y yo creo que lo de la DGT es impresentable. Yo concretamente he trabajado en dos etapas para la DGT en TVWA. ¿En una buena y una mala? ¿O cómo? No, en dos periodos distintos de tiempo. Y no sé exactamente cómo puede ser un planteamiento honesto con ese fin. porque yo recuerdo que había dos o tres equipos creativos casi permanentemente trabajando, dirección creativa, dirección de cuentas. ¿Estamos hablando de dumping? De verdad, si el volumen de trabajo es el que yo recuerdo, es difícil. Son 120.000 euros el fee que ha propuesto Ogilvy. Pero que eso no es lo que está cobrando ahora mismo Macam. Vamos a ver que Ogilvy es absolutamente dueño de hacer lo que quiera. No, no, no. Si hace dumping, no. Pero eso se lo tiene que decir la asociación. Que está en la asociación y tienes unos compromisos. Si no, ¿para qué sirve la asociación? Pero aparte de la asociación hay un tema más. Eso es otra pregunta. Pero hay un tema legal. ¿Tú no puedes vender un producto por debajo de su precio? No, no, no. Pero no creo que sea eso. Yo lo que sí creo es que entiendo que las agencias que son muy grandes tienen la capacidad de, bueno, pues con… Con su masa crítica se puede permitir hacerse por 120.000 euros. Y es así. Y a lo mejor… Otra cosa es que sea un planteamiento muy honesto y tú vayas a dedicar el talento necesario y el tiempo necesario de la gente mejor y más cara y más preparada de la agencia para hacer campañas. Eso es difícil, evidentemente. Pero también cuando… Ahora, perdona, solo un segundo. Yo lo he puesto en LinkedIn y me matarán los de Ogilvy, pero hay una cosa muy sencilla. Si yo fuese un cliente de Ogilvy, le diría, oye, yo quiero las mismas condiciones que la DGT. Y entonces veríamos a ver si le sale también. ¡Uh! Un punto importante, ¿verdad? Claro. Claro, ellos están multinacionales. Que yo se lo lanzo a los clientes de Ogilvy. Tenéis una oportunidad maravillosa para decirle, oye, queremos el mismo tratamiento que la DGT. Oye, pero no es porque yo sea más listo. Pero, Roberto, a ver si te van a llamar a ti todos los clientes de Ogilvy y ya te pasas de los cinco o los cuatro estos que dices. Tú no te preocupes que ya verás cómo lo cumplo porque es muy sencillo. Si somos nosotros los que manejamos los clientes, esto no es llega el presidente y luego aparece el director de cuentas y luego aparece el cuñado del director de cuentas y luego el supervisor y etcétera. Una cosa, en multinacional tú no puedes cobrar diferente a un cliente a otro. Perfectamente. Sí, se puede, ¿no? Claro, pero yo soy, no me acuerdo ahora de clientes de Ogilvy, pero yo cojo y digo, o sea, si tú puedes cobrarle 120 a la DGT con un Scope of Work X... Claro. ¿Por qué pago yo 400 por lo mismo? No, sí, sobre todo es que, a ver, las agencias, sobre todo las agencias más grandes, venden dedicación de personas. Entonces, bueno, pues si tú tienes... Lo que pasa es que yo creo que acaban vendiendo el 240% de la gente porque está al 80% en una cuenta y al 80% en otra. Eso ocurre, entonces es complicado. De todas formas, yo creo que es lo que dice Roberto. Cada cual, cada circunstancia manda y cada uno hace lo que le parece bien. Esta noticia es una noticia que ha salido en exclusiva en Disconfidencial, ¿verdad, Natalia? Vale, perfecto. Lo digo para que quede claro que esta noticia sale de un medio del sector que lo ha publicado y nosotros estamos haciendo eco. De todas formas, a mí me gusta. Creo que, y esto es importante, creo que soy la primera persona en la historia del sector que hace algo así. Dicho eso... ¿Te damos un aplauso ahora mismo? No, no, no. Sí, sí, sí. Un aplauso. Pero te has equivocado diciéndolo. La conclusión la tienen que sacar los que lo han oído. Bueno, eso sí lo oyen, ¿no? Eso es verdad. O sea, es que yo no perdono y por eso estoy dispuesto a recibir. O sea, que a mí me están esperando entre 15 y 20.000. Tienes toda la razón. No, es que podríamos, lo ha dicho Roberto, podríamos que hacer tanto como industria si fuéramos más de la mano con objetivos comunes. Para eso sirven las asociaciones, supuestamente, ¿no? Pero, bueno, yo me acuerdo en un Cannes Lion Insider, un evento que hacemos siempre post Cannes, creo que en el 2017, 2018, ya estaba Eva Santos diciendo algo así. Y repetí, y repetí, y repetí. Y dice, no, va a haber en concursos como la gente baja precios, baja precios, baja precios. Y digo, macho, si es que... Y bueno, en nuestro sector no te puedes imaginar la cantidad de veces que he visto yo. Ya mencionabas antes el banner. El banner a 300 euros el mes y cosas así. Y digo, bueno, de verdad. A ver si están las webs llenas de banners. La web de hummersimpsons.com Sí, sí. Manu, que le estamos cortando mucho. Que tengo una sección. Que tengo una sección. Voy contigo ahora, Manu, perdón. No, pues ya no quiero. Ya no quieres. Vale, esta es una sección nueva que hemos abierto. Hoy la vais a estrenar vosotros. Vale, además es que vienen dos creativos. Teníamos que hacerlo con vosotros. Que yo no soy creativo. Bueno. Que yo soy publicitario. Es verdad, perdón, perdón. Yo soy publicitario. De hecho, también vamos a hablar de eso, efectivamente. Publicitario que no publicista. Vale, vamos a ello. Tengamos aquí nueve dados, ¿vale? Voy a lanzar un número indeterminado de dados. Que ahora vamos a ver cuál es. Y me tienes que contar una historia con el resultado que aparezca encima de los dados. ¿Vale? Cada dado tiene un dibujito. Ah, un dibujito, no un numerito. Claro, un dibujito, ¿vale? Entonces, Roberto, dime un número. Seis. Juan. Tres. ¿Seis y tres, Natalia? Nueve. Te lo he puesto difícil. Dime un número, Manu. El once. El once. El once sería más nueve, veinte. Veinte, veinte, dos más cero. Se quedan dos. 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 Más uno, tres. Más uno, tres. Venga, vale, pues tres. Dividido entre dos. Joder. Tienen que ser números enteros, ¿eh? No vayas a tirar medio dado. Es que dos se me había quedado muy flojo. Venga, aquí tengo los dados. Venga, tres daditos. Se escucha. A ver qué sale. Vamos allá. A ver, tenemos por aquí una cazuela. Esto creo que es una cazuela con garbanzos, ¿vale? Compróbalo tú, Roberto, que no estoy haciendo trampa. Me la has dado a mí que tengo buena vista. Vale, Natalia, una cazuela con garbanzos. Sí, una olla con algo hirviendo. ¿Un pájaro? Un pájaro. Un pájaro, Natalia. O sea, Manu. Un guiso, ¿no? Sí. Un guiso, un pájaro. Un pájaro. Y luego por aquí, esto no sé lo que es. A ver, pasaroslo y a ver qué es. Puede ser un sol o un haz de luces. A ver. Bueno, ahí está la creatividad también, ¿no? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Es un gramo de libre interpretación. Sí, esto parece un sol, ¿no? Un sol, vale. Pues tenemos un pájaro, un... ¡Qué reto, eh! Es difícil. Un saldo y un sol. Esto era un martes, martes al mediodía. Me dolía muchísimo, muchísimo la cabeza y era porque el sol había cambiado y habían salido nubes y entonces el día nublado a mí me da migraña. Y como me da migraña recordé el dolor de cabeza que tuve después de ser jurado en aquel festival donde pasaron tantas cosas raras. Tantas cosas raras en aquel festival y con migraña iba recordando en eso, Roberto. Aquello yo todavía lo recuerdo. Fue a la salida de Cannes. ¡Uh! El lobby brasileño era muy potente. Era muy potente. Muy potente el lobby brasileño. De hecho, nos llamaban cuando yo fui jurado y continuamente hablaban de guisos los tíos. Sí, pues es que en Brasil se comen muchos guisos. ¡Claro! 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 Y eso me llevó a mí a pensar, menudos pájaros los brasileños. Y yo que iba a salir a la terraza del palé y que estaba haciendo reflexión y parecía un pájaro que me dio... Un pájaro bonito. Y un pajarito. Pues ya está. Tenemos, tenemos. Bueno. Madre mía. Yo no sé que esta sección sí tendrá mucho futuro, Natalia. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Vamos a ir poco a poco experimentando a ver qué historias salen de aquí. A ver qué historias salen. Bueno. Bueno, Roberto, lo siguiente es que la mejoren, ¿no? ¿Hablamos de consultoras? Hablamos de consultoras. Bueno, yo quería hablar del IVA, de las bebidas azucaradas. Bueno, pues tenemos temas ahí, ¿eh? Venga, lanza tú lo de las consultoras. No, bueno. Hay mucho... Habido. Yo creo que ya no sé si seguirá coleando el debate, la polémica, ¿no? Del intrusismo de las consultoras en el terreno de las agencias o no. La consultorización de las agencias creativas también. Y, bueno, pues muchas consultoras que históricamente se han dedicado a esa labor más de asesoría, de consultoría, ahora están entrando en el terreno también de hacer creatividad, hacer campañas comprando agencias creativas, como hemos visto que ha hecho Accenture con Droga5 y con Shackleton. ¿Y un publicitario no se dedica a hacer asesoría estratégica de marcas? Bueno, pues... En su campaña de comunicación. Y por lo que hemos comentado aquí, claro que lo hacen. Efectivamente. Dale, Juan. No, a mí me parece perfecto que las consultoras hagan su trabajo y asesoren a los clientes. Otra cosa es que sí que es verdad que yo creo que está pasando, eso es evidente, que las consultoras están metiéndose en el negocio de la creatividad, compran agencias o fichan a creativos, y me parece perfecto. Esto es un país libre y un mercado libre. Y también está pasando que algunas agencias, y sobre todo las más grandes, están llegando a consultorizarse. Es decir... Y culturizarse, que lo necesitan. Claro, porque está pasando, y supongo que tiene que ver con estructuras gigantes y demoníacas de network internacionales, que lo que se santifica ya son los procesos de trabajo. Y parece que lo que vamos a hablar es del proceso de trabajo. Importa más el proceso de trabajo que el trabajo. Y deberíamos trabajar para que el trabajo sea bueno, no para que el proceso de trabajo sea bueno. La caída en el valor de las ideas. Bueno, se santifican los procesos de trabajo. Y llegas a un acuerdo con un cliente, este va a ser el proceso de trabajo. Vale, bien. ¿Y cuál va a ser el resultado? Entonces, eso me parece que está pasando. Y bueno, yo lo he vivido y es un poco coñazo, desde mi punto de vista. Yo tengo una pregunta muy sencilla. ¿Cuál? Que es, ¿cuántas marcas ha construido cualquier consultora que conozcamos? No conozco ninguna que haya construido ninguna marca. Ya. A partir de ahí que la contesten. Bueno, pues ahí tenemos el melón de responderle. Pero creo que al final, también creo que esto viene dado por el cambio un poco también del paradigma. Que ha venido, sobre todo yo creo que muy ligado, aunque no lo veamos directamente, a la digitalización. Donde antes estaban las fronteras muy marcadas. Y ahora, claro, las redes sociales, que son un soporte publicitario. Es más, no se sabe muy bien por dónde van. Y yo creo que esta ha sido una de las vías de entrada. Y luego ya ha sido el totum revolutum. Yo, cuento, mi carrera sobre todo ha estado más ligado a agencias del ámbito del PR. Pero es que, y claro, están muchas agencias de publicidad. Es que las agencias de PR se meten en esto. Lo otro, tú vas los premios de Cannes y la mayoría son, muchos de los premios son campañas de PR. No son una creatividad de un anuncio de tele. Entonces, claro, ¿quién se mete de quién? No hay sitio. Hay una serie de clientes que tienen unas necesidades. Y cada uno se las vende como buenamente puede. Los resultados, pues, cambian en función de quién te lo dé. A mí es que me parece perfecto. Yo no critico que la gente se quiera meter en un negocio o en otro. Si esto es libre. Yo siempre digo que es como en mi barrio, en Carabanchel, jugábamos a un gol regañado. Y entonces un gol regañado había… ¿Cómo es el gol regañado? Pues había un portero y 30 chavales regateándonos todos contra todos. Y esto es exactamente así. ¿Y solo un portero? ¿Cómo se tiraba? Pues se tiraba así para atrás y todos… No, el portero no. Me refiero a la… Ah, tiraba el para atrás. Tiraba el para atrás y todos a regatearnos unos a otros. Y allí había 20 chavales. Y el que pudiera tiraba portería, ¿no? Todos contra todos. Y esto es en lo que estamos. Me parece bien. Oye, ¿que ahora quieren venir más a jugar al gol regañado? Pues, magnífico. Oye, yo necesito ver un vídeo en YouTube de un gol regañado, ¿eh? No, no. ¿Tú no has conocido un gol regañado? Vale, perdona. Es que tú no eres de barrio. Tú eres de área. Sí, yo te dije que… Tú eres de área. Yo sí, de mucho barrio, de mucho barrio. Entonces, a mí, de verdad, yo no tengo problemas con eso. Que cada uno… No lo considero intrusismo. Al final, ideas pueden tener todo el mundo. Y si las marcas quieren pagar su dinero a 60 agencias distintas, consultoras y tal, pues muy bien. O sea, hablando de gol regañado, efectivamente, ¿qué opinión tenemos? Lo digo porque esta pregunta a mí me… De todas maneras, perdona una cosa. Luego hay que ver, porque todavía no tenemos suficiente perspectiva, cuál es la conclusión de los creativos que han entrado, porque ha entrado un creativo solo en una consultora, o Shackleton, por ejemplo, que ha entrado en una consultora. Ahora, ¿cuál es…? Sí, no tenemos todavía perspectiva para analizar el resultado. Claro, quiero decirte, ¿cuál es el resultado neto y en qué termina eso? ¿Cuál es, como se dice ahora, cuál es el output de la mezcla de dos culturas que no tienen nada que ver? Para mí tiene todo el sentido que una marca, y más en un momento como el que estáis hablando de sobrespecialización y donde necesitas un poco de todo y no sabes a quién acudir, acudes a una consultora y dices, mira, así estoy. Sí, entonces la consultora dice, pues vamos a hacerte esta serie de servicios, y dentro de estos servicios, algunos externalizamos y otros los tenemos dentro. Para mí tiene todo el sentido desde un punto de vista estratégico, y yo te voy a decir una cosa, salvo que esté muy metido y mi marca sea una marca muy… o sea, mi empresa sea una empresa muy de marketing, una compañía como un Coca-Cola, que es una empresa de marketing, yo me acerco a una consultora a contarle un problema general antes que ir directamente a una agencia de public, porque probablemente tenga un problema más global que simplemente publicitario. Yo creo que se te olvida una cosa, que es el precio. Yo creo que se te olvida que el PowerPoint de una consultora sale muchísimo más caro, y después del PowerPoint, no sé lo que hay. Sí, pero bueno, esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la rentabilidad del PowerPoint donde un socio desciende al socio del socio y al final termina yendo a verte y haciendo tu consultoría un tío que acaba de terminar la carrera y lleva un año ahí? Y ese es el punto, precisamente, también, que habrá muchos que, precisamente, por la experiencia que tienen las agencias, tiren más de ir a alguien… ¿Pero qué has dicho? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Que por la experiencia que tienen las… he dicho experiencia. Ya me di cuenta yo sola. No lo cojo, yo tampoco. Es que es verdad. ¿No lo habéis pillado? No. ¿Queréis saber lo que es de verdad una auténtica experiencia? Sí. La experiencia inmersiva que te producen los televisores Philips TV Ambilight, que con su última tecnología es capaz de envolver una habitación en tiempo real de color, de sonido… ¿Cuál es esa tecnología? La tecnología con sus sensores y sus núcleos OLED. OLED. Oye, por cierto, ¿qué buenos esos televisores? ¿Cuáles has dicho que son? Me encanta esa marca. Mi primer león lo gané con Philips. ¿Ah, sí? Pues mira. Y ahora sí, Natalia, venga, dale con el tema que ibas a decir, porque es que ahí te ha interrumpido Manu para… Manu, muchas veces por la cuña publicitaria. Me ha mirado, me ha mirado. ¿Qué has dicho? Sí, por la cuña publicitaria. Que no he dicho nada. Efectivamente, dale. No, simplemente eso, que habrá muchos también que por el expertise, por la experiencia que tienen las agencias en todo esto, decidan también ya no solo por el tema de los euros, que estaba comentando Roberto, al final es una cuestión de años. Son años construyendo marcas, ¿no? ¿Tú a quién llamas para desatascar una puerta? ¿A un cerrajero? Claro. ¿No llamas a un percianero? Sí, pero hay cosas que a lo mejor ese cerrajero, a lo mejor la puerta, el problema que es que ahora la puerta es eléctrica. Y a lo mejor ese cerrajero de toda la vida no sabe manejar la puerta eléctrica. Entonces tiene que ser un cerrajero que esté al día. Ya, pero está siendo canalla porque lo normal es que si es un cerrajero de ahorra se haya puesto al día de las eléctricas. No, yo creo que cerrajeros aparte, lo que ocurre es que hay, me da la sensación que hay, por lo menos en España, yo creo que hay una tendencia a que todo es más complicado y a que todo está lleno de powerpoints y de consultorías y de procesos y de, como dice Jesús, detrás del power, oí Jesús Roberto, perdón. De Jesús, de Cristo, digo, no, 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 también lo vamos a tocar, no os vayáis que lo vamos a tocar. Como dice Roberto, detrás del powerpoint no sabe lo que es, que es lo que yo digo, venga y... Y venga, dale, y otro. Y otra, y otra, y otra, y otra. Y se lo suele enseñar el mismo a varios clientes. Eso es. Eso da muchos resultados. Pero de repente creo que hay una tendencia y yo creo que por eso Roberto y yo estamos aquí, que es a que hay muchos clientes y cada vez de marcas más grandes que quieren simplificar y quieren trabajar con agencias más pequeñas, con gente muy senior, que sabe hacer campañas porque las lleva haciendo toda la vida, y que se simplifican los procesos, ya no hay tantas, si el briefing se puede dar por teléfono y tal, y me da la sensación de que hay muchas agencias afortunadamente en... Yo creo que es el momento de las independientes. Eso es. Claro. Porque el proceso se ha simplificado. Antes era el cliente llama a planning, planning, hace el briefing, luego los creativos, luego tal. O sea, de repente creo que hay una tendencia de muchas marcas a volver a lo que yo llamo la artesanía de la publicidad. Es decir, unos tipos con criterio, con talento y con mucha experiencia en construcción de marcas y en vender, se ponen a trabajar honestamente para un cliente. Y eso me parece que es una tendencia contraria a la consultorización. Pero hay muchas marcas que todavía se riza mucho más el rizo, en el momento en el que no es que decidan solamente meter a una agencia creativa independiente, sino que, como bien decías antes, están una agencia creativa independiente. Hay otra agencia grande que le lleva la comunicación de marca y otros llevan la de producto. Luego tienes a la agencia de PR, tienes a la de digital y tienes a la de medios. Y a mí me ha pasado estar en reuniones y ¿sabes cuál es la conclusión? Que es un jaleo. Que esa marca tiene ocho voces y una marca tiene que tener una sola voz. Totalmente de acuerdo. Pero eso es que sabes de básicos. Y como el problema es que la gente no se lo ha estudiado. Yo creo que el mayor problema que hay ahora mismo en este sector es que la gente no sabe los básicos. ¿Y sabes por qué es? Porque la transformación digital es de las cosas que más daño ha hecho. Pero todo el mundo ahora dice, ¿pero tú no te has transformado digitalmente? Y yo digo a veces, no me jodas, es que no lo sepa nadie. O sea, la transformación digital ahora mismo, ¿qué hay que hacer? Transformación digital, como antes, ¿qué hay que hacer? Viralización. ¿Ahora qué hay que hacer? Yo oigo multitud de clientes y me lo cuenta quien dice, yo quiero un Bank Inter. Pero es que eso se llama ignorancia. Es que, vamos a ver, es que un Bank Inter sirve para Bank Inter. Esa es la diferencia, que tú tienes que saber para qué sirve cada cosa. O sea, dame alicates. No, no, si es que tú no necesitas alicates. Si es que a lo mejor tú necesitas llave inglesa. Sí. Y esos son básicos, esos son básicos que a mí me da mucha pena, no los tienen las nuevas generaciones. Yo he estado dando clase en la Miami y la gente no sabe lo que es un posicionamiento. Pues entonces, es que entonces estamos entrando ya en otro tema, entrando ya en cómo creamos a los futuros publicitarios. Claro. Una pregunta. ¿Vosotros qué opináis? Y lo lanzo a todos, ¿vale? De los que nos estáis escuchando también, ¿vale? Que también podéis participar. Podéis participar comentando el podcast en redes sociales, comentando el podcast en vuestra cena de Nochebuena o comentándolo internamente. Aunque no nos hablemos con nuestra familia. Aunque ahí, pues fíjate, esto es un tema polémico. Bueno, ¿qué opináis de la gente que se dedica a la publicidad y tiene el adblock impuesto? Hombre, a mí me parece, vamos a ver, y yo eso lo he preguntado a varios creativos, digo, vamos a ver, tú haces anuncios, están en la tele, ¿y tú ves la tele? Y te dice, no. Eso depende de la conciencia de acá. O sea, vamos a más allá. Estás hablando del adblocking ya filosófico-intelectual, ¿no? Es decir, no me fijo en el... No la extensión de adblock plus. Claro, claro, claro. Yo estoy hablando de la esencia, es decir, yo no veo anuncios, dices, pero ¿tú a qué te dedicas? Pues hombre, yo creo ahí, y creo que es que yo me he documentado mucho para este podcast y he investigado mucho lo que estos dos señores dicen. Creo que era Juan que lo decía, que de tu cabeza no van a salir ideas buenas si no han entrado antes ideas buenas. Y para que entren esas ideas buenas tú tienes que ver, abrir los ojos, los oídos, ver los spots de la tele, ver los banners, los mierda banners, que se hacen muchas veces, para hacerlo tú mejor. Pero fíjate. Y ir al supermercado y ver qué pasa. Claro, claro. Es que esa es otra cosa que se ha perdido. Antes hacían store checks. Ahora nadie va a un supermercado a decir, hostias, estos tíos, lo del aceite de palma. Y lanzo aquí una pregunta ahora, a ver, ¿Nutella tiene aceite de palma, sí o no? Pues a lo mejor no lo sabe ni Nocilla si lo tiene. Es que no nos lo curramos. Es que lo que estaba diciendo Natalia, yo voy contigo, Juan, es ver banners, pero no solo ver los buenos, ¿no? Ver los buenos, ver los malos, ver las marquesinas, ver, fijarte las vallas en el metro. Pero esto, en cualquier profesión. Estar en la vida. Yo soy de la opinión que tu trabajo no puede ser intercambiar horas de vida para luego tener otra. Tu trabajo tiene que estar integrado en tu vida. Tal cual. Y más este. Y más este, pero cualquier otro en el que tú digas, oye, es que yo me tengo que realizar, no para, no después, pasadas las 8 o 10 horas, sino en cada minuto de mi vida tengo que sentirme realizado. Y eso no es cuando salgo del trabajo me olvido y ya no pienso en nada que tenga que ver con el trabajo. Yo entiendo que a lo mejor digas, pues obviamente necesitas también tu dispersión. Y parte de la dispersión está, obviamente, tienes que disfrutar del tiempo que tenemos. Pero, pero joder, es que no tiene nada de malo leer noticias de otro medio de comunicación si tú eres un periodista y quieres ver cómo otro autor escribe. O un publicista decir, oye, yo por la noche voy a ver los anuncios. Pero es que a veces también es por desidia, ¿eh? O Guardiola estar hasta el final del domingo viendo fútbol ucraniano. Claro. Yo, yo, lo que, esa frase que decía Natalia, que bueno, yo la... Que decía yo mismo. Que decía yo mismo. Sí, es tuya, es tuya. No sé si la puse en Twitter o en algún sitio. Eso ya, ahí me pillas. No, no me acuerdo. Pero, pero es, quiero decir, es una verdad. Si tú quieres hacer buena música, mejor que escuches buena música que mala. Y si quieres hacer, si quieres escribir bien, mejor que leas libros buenos que malos. No, efectivamente. Eso es evidente. Cuanto mejor sea lo que entra en tu cabeza, mejor será lo que saldrá. Pero luego, ¿lo hago en mi jornada laboral o después? No, lo que, yo creo que el creativo lo tiene que hacer y los publicitarios, que creo que estamos, tenemos que estar abiertos al mundo, tenemos que hacerlo sin darnos cuenta. Es parte de la vida. Creo que es fundamental ver publicidad y ver anuncios, porque yo siempre digo una cosa, joder, talento, yo he conocido a mucha gente que tiene talento, muchísima, y probablemente muchos más que yo y no les ha ido, digamos, tan bien la vida. Porque falta otra cosa, que para mí es casi más importante, que es el criterio. Es decir, y el criterio es lo que te hace saber si esto vale para este cliente o no, si es bueno o no es bueno, y eso se adquiere viendo mucha publicidad. Entonces, estar con los ojos abiertos es fundamental. ¿Y qué opináis de los...? Yo creo una cosa, nuestra profesión, vamos a ver, tú estás en un banco, terminas a las cinco y... ¿A las cinco? A veces a las dos, ¿no? Y a veces a las dos, joder, es que ya los estás maltratando, vamos a dejarles a las cinco. Entonces, terminas a las cinco. Bueno, lo normal es que a lo mejor en tu casa no pienses ni le des vueltas. Y a lo mejor que no te apasione lo que haces. De nuevo volvemos a... Vosotros estáis aquí ahora y nosotros porque nos gusta lo que hacemos. Y el mejor consejo que tú le puedes dar a cualquiera, y sobre todo a tus hijos, es... Antes que nada, haz lo que te gusta. Si haces lo que te gusta, es cuestión de tiempo que lo hagas bien. Y si lo haces bien, no te mueres de hambre seguro. Y además siempre estarás de vacaciones. Bueno, de vacaciones de vez en cuando te conviene. Yo creo que es nuestro negocio. Y yo creo que estarás Juan de acuerdo y vosotros también, que de vez en cuando, porque nos convertimos en obsesivos. O sea, esta es una profesión que es obsesiva. Yo más que menos estoy de vacaciones. Lo que pasa es que a diario. Pero bueno, Natalia me ha pedido la palabra. Voy contigo, Natalia, pero tengo un tema también. Ah, vale. También, ¿qué opináis de la gente que se dedica a la publicidad y le piden hacer una campaña para una versión premium de cualquier producto y dentro de las bondades que va a tener esa versión premium o probablemente la gran bondad que va a tener esa versión premium es que será libre de publicidad. Esto es importante, ¿no? Es decir, oye, voy a hacer una campaña para que la gente compre esto y gracias a comprarlo ya no va a tener publicidad. Yo no voy a tener trabajo. Es la gran ventaja. Sí, sí vamos a tener trabajo. Yo, a ver, yo creo que, a ver, sobre esto he pensado y he escrito alguna cosa sobre ello. A ver, la realidad es que ahora… Que son cosas independientes, porque se puede haber escrito sin haber pensado. Sí, pero bueno, en este caso pensé antes de escribir… Que no te creas que lo hay, eh, que lo hay. En este caso pensé antes de escribir y lo escribí. Vale, entonces aquí la realidad es que ahora dedicamos, todos los que estamos aquí, entre el 40 y el 45% de nuestro tiempo a consumir medios que están financiados con publicidad. Y este porcentaje va a ir bajando y cada vez estamos más, más, dedicamos más tiempo a consumir medios que son de suscripción y que no tienen publicidad. Entonces, por un lado, nosotros, Roberto y yo, queremos seguir haciendo anuncios, pero la realidad es que la gente está dejando de ver medios que están pagados con publicidad. Y nos vamos inventando poco a poco. Probablemente, Roberto y yo, nos jubilemos y ya no vivamos ese drama. No los pilla, no los pilla, no los pilla, no los pilla. Pero la realidad es que lo más probable, lo más probable… Hay muchos pelos ahí en esa lengua, eh, porque… No, pero quiero decir, eso es una tendencia que está ahí. Entonces, yo creo, sinceramente, que los creativos y los publicitarios nos vamos adaptando a eso. Porque yo siempre digo que somos como las cucarachas, somos inextinguibles. Es decir, nos hemos adaptado a todo y nos adaptaremos a esto seguro, seguro. A mí no me parece… Yo las dos agencias que he montado las he montado en crisis absoluta. La de las .com y ahora el coronavirus. No puedo montar otra porque no sé qué plaga viene. O sea, si monto otro, viene otra plaga, seguro. Yo comparto contigo la del coronavirus. Este señor, claro, es compadre de coronavirus. Pero es verdad, yo creo que… A ver, la historia de la publicidad, primero la prensa, luego la radio, luego llegaría la tele y… Y lo siguiente, pues… Luego fue lo digital, luego las redes sociales y nos adaptamos y lo que venga… Y la radio iba a morir, la radio iba a morir. Y nos adaptamos, yo creo que somos inextinguibles y nos adaptaremos a los medios de suscripción, seguro. Totalmente, ¿no? Por eso yo creo que hay algo que no puede morir, que es si nos dedicamos a una cosa que se llama comunicación, nacemos comunicándonos, que es lo primero que hacemos es llorar. Y eso es para decir, como no puedo hablar y tal, que he venido aquí, vaya marronazo que me han metido. Papá y mamá, que he venido. Pues la comunicación es básico. A mí sí me parece una cosa fundamental a romper una lanza aquí. Que muchas compañías todavía no son conscientes de lo poderosa y lo eficaz que puede ser la comunicación. Y yo creo que eso es lo que estamos perdiendo en el camino cuando nos fragmentamos nosotros. Absolutamente. Y una vez somos creatividad, otra vez somos publicitarios, otra vez somos la Asociación de Creatividad Transformadora. Total. El que se dedica a vender cerveza se llama la Asociación de Cerveceros. El que es la Asociación de Anunciantes se llama la Asociación de Anunciantes. Vamos a centrarnos un poco para que el que está enfrente diga, O sea, yo cuando tenga un problema de negocio que tenga que ver con la comunicación, porque ahora mismo tú te coges el IBEX 35 y dices, ¿cuántos CEOs del IBEX 35 creen en la comunicación? De verdad. Mientras no solucionemos ese problema, y los anglos lo tienen solucionado, porque tú con los anglos naces sabiendo lo que significa la comunicación. Tú en Estados Unidos la mayor herramienta que tienes desde que naces es la comunicación. Luego, en mi caso te diré que yo digo publicista no porque tenga ningún tipo de vergüenza ni nada. Tú di lo que quieras. Porque es que me sale la palabra así. O sea, quiero decir, tampoco... Yo nacido con publicitarios. Yo no tengo ninguna vergüenza de dedicarme a lo que me dedico. Pero sí que tengo vergüenza de la profesión en la que a veces se encasilla la marca Reason Why. Has mencionado el tema de la publicidad. Pero fíjate, o sea, de la publicidad de los medios financiados por publicidad. Pero si quitamos la publicidad, el medio va a seguir financiado exactamente por publicidad. Lo que pasa es que no lo va a decir. Y eso es lo deshonesto de todo esto, ¿no? Claro, ¿de qué vive? No, supuestamente de la suscripción. Claro, Facebook. No, no, no. Vive de las entrevistas pagadas, de los grandes contenidos señalados. Claro, ¿de qué vive? Facebook, Instagram, todos estos. Tenemos que hacer un podcast hablando de eso. Natalia, tenemos que dejar el podcast casi ya de ya. Pero no me puedo ir sin preguntarles qué han soñado hoy. Vale, pensé que me ibas a dar paso a lo que yo iba a contar antes, pero que ya no viene tampoco al caso. Así que vamos con el sueño y ya está. Vamos con el sueño y listo. Vale, eróticos. Bueno, depende de lo que hayas soñado hoy. No, pero pregunto, ¿valen eróticos? Pues si lo has soñado. Bueno, yo pregunto, ¿valen eróticos? O sea, no ser gallego. Antes de ir contigo, Juan, ¿qué has soñado hoy? Yo hoy no recuerdo haber soñado, pero el último sueño que recuerdo que sería hace un par de días era bastante angustioso. Hostia, pues acordarte de un sueño hace dos días tiene mérito, ¿eh? Sí, me impactó y era correr por el desierto sin final. ¿Qué es donde te encuentras ahora mismo? Hostia, claro. ¿Qué es donde te encuentras? Es que está unido, acuérdate de lo que decía Freud. Claro, claro. Acuérdate de lo que decía Freud. Exacto, y bueno, estamos corriendo sin parar y entonces pensé, digo, bueno, pues esto va a ser la situación en la que estamos. Estabas durmiendo y eras tú corriendo en el desierto. Corriendo, no me cansaba, eso era bueno. Pero bueno, sí que es verdad, correr y correr y correr y, joder, pues esto, pues esto, pues supongo que angustiado y con, no sé, sudando, sudando y diciendo, no sé si llego. Tiene que ser duro esto, en Italia correr en el desierto. Y rápidamente me fui a ver agua y dije, joder, a ver si va a ser esto la pandemia de estos, pero no. Hombre, es duro correr en la playa, que ya está blandito, me imagino, en el desierto, hay que te hundes media pierna, ¿no? Vale, tenemos el sueño de Juan y el de Roberto. Bueno, yo es que estoy utilizando unos psicotrópicos. Un adblocker de sueños. Estoy utilizando unos psicotrópicos. ¿Ah, sí? Sí, yo tomo melatonina. Bueno, pero eso tampoco es para tanto. No, pues yo tomo melatonina, que es la hormona del sueño, pero la tomo con CBD, que es la parte no psicotrópica del cannabis, que es lo que te lleva, bueno, ya sabéis que hay ahora mismo montones de industrias donde el negocio, canopy growth, ¿cómo se llama esta? Que es canadiense. Es decir, que se da para multitud de enfermedades. Entonces, esto tiene una particularidad, que, por eso la tomo un día sí y otro no, que es que los sueños dejan de ser sueños y se convierten en pelis de realidad virtual. O sea, esta es la potencia. ¿Sí? Sí, sí, yo os pido que lo probéis. Os pido que lo probéis. ¿A nosotros o a la audiencia? En general. Vale. En general. En general. ¿Podrías hacer un artículo sobre mi experiencia con la parte no psicotrópica del cannabis? No, no, es que esto tiene que ver con la melatonina. O sea, con la edad perdemos la hormona del sueño, que se llama melatonina. O sea, eso, y además es uno de los mejores antioxidantes. Porque yo tengo una segunda profesión, que es médico de medicina. Médico de medicina. O sea, que no es tan fácil. Ya. Entonces, por eso te estoy hablando de este tipo de cólera. ¿Pero ha dicho ya lo que ha soñado o todavía no lo ha contado? Ah, vale, digo, a ver si me he perdido algo. Pero era en 3D, ¿no? Era en 3D. Yo, para que veas hasta dónde he llegado, he tenido el sueño de dos corriendo por tres calles. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, no lo he pillado. Bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Espero que haya sido útil, que haya sido divertido. No sé si hemos tocado todos los melones, todo, no sé. Tocar los melones, ¿quieres? Mi lengua está sin pelos, eso está claro. De nuevo te ha traicionado el sueño de la noche. Joder, estamos fatal. Lo dicho, lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. 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 Adiós.